Y uno de los motivos por los cuales yo no puedo llamar amiga a alguien pues que te acierra las puertas de un canal Cuando yo estaba en la tina y se las abrí, es cierto, si porque hay muchos datos que mucha gente no sabe Rodrigo González y Magali Medina nuevamente en pie de guerra Los ex amigos una vez más se dicen la vela verde Pero antes de ver esta nota, bienvenidos a Aquí pues Cuando ella trabajaba en ATV y ATV la tenía como fuera del aire A mí me dicen, oye Rodrigo, ¿por qué no preguntas en latina si podrían estar interesados? Así Rodrigo González le recordó a Magali Medina que él le dio la oportunidad de ingresar a un canal de TV Y yo ahí fui y hablé con la Mata Programas y le dije, oye la Magali parece que tuviese la oportunidad de escucharlo Peluchín fiel a su estilo le recordó a su ex amiga Magali que él puso las manos al fuego por ella Según el conductor, él le hizo la gauchada para que la pelirroja sea un artista más de latina Y por si acaso a mí no me interesa hacer espectáculos, dijo Y bueno, si le interesa hacer espectáculos o no espectáculos no importa Si aquí te pueden abrir las puertas del canal y hay un espacio para ti Cuando en el 9 estás dando tu voz, te hago el link Además en latina había espectáculos en la mañana, en la noche también había Y quiero, me dijo, ok Y así fue que se dio el encuentro y no me dejarán mentir Y así fue que se juntaron y así fue que Magali pasó de ATV a latina Y es que Rodrigo no perdona que Magali le haya cerrado las puertas Bloqueándolo de todos lados ¿Dónde quedó la amistad? Ni siquiera estaban peleados, ni siquiera estaban peleados Y ya mandaba carta notarial No habíamos salido al aire ¿Ustedes creen que América Televisión nos mandaba cartas notariales? No ¿Ustedes creen que Latina nos mandaba cartas notariales? ¿Pero quién fue el primer canal que mandó una carta notarial para que no usemos? No solo carta notarial, llamada Llamaron por teléfono ¿Quién fue el primer canal que llamaron a quejarse? ATV O sea, te cierran las puertas de ATV ATV Me da inseguridad No sabemos si lo que nos provoca Acá no hay ni envidia ni resquemor No sabemos si por ahí Hay público para todos Claro No sabemos si por ahí hay alguna inseguridad Hay clientes para todos No sabemos eso, no sabemos La cosa que está bastante fuerte Y es que fue el momento de Rodrigo Que no dudó en darle su vuelta en todo momento A su ex amiga Amiga, ¿no? La que cierra la puerta La que se ríe No, cariño, no ¿Quieres jugar? Vamos a jugar con las mismas cartas ¿Será que Rodrigo le quiere hacer la guerra televisiva a Magali? Quizás esperar que ella decaiga en el rating Para él ocupar su lugar en ATV Las puertas de ATV Las tienen cerradas Ya sabes, ¿ah? Cerradas ¡Fuera! ¡Fuera! Qué delicado decir eso públicamente, ¿no? ¡Qué pena! Tantos años ¡Qué pena! Tantos años de televisión ¿Sabe cómo se maneja eso? ¿Y se atreve a asegurar eso públicamente? ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Cuidado! Cuidado, no vaya a ser que un día Si te gustó el video No te olvides de darle manito arriba Y suscribirte al canal Activando la campanita para estar al tanto de toda la información ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.